Vamos, Ruperta, que hay que trabajar, no importa los años cuando hay amistad, con un, dos, un, dos... ¿Alguien recuerda el programa del 1, 2, 3? Sí, hombre, sí, un programa de los 80, casi rollo vintage, donde unos participantes tenían que superar una serie de pruebas para alcanzar unos premios churísimos, apartamentos, coches... A mí me llamaba la atención la figura del sufridor. Su destino estaba muy unido al de los concursantes porque lo que ganaban unos se lo llevaban los otros. A cambio, les trataban mal, les ponían en un cuarto oscuro, les daban información que a los primeros no disponían de ella y no podían hacer nada. Muy buenas, valientes. Mi nombre es David y a veces me siento un sufridor. Pero es mi hijo el que concursa, y no por el apartamento de Torrevieja. Mi hijo concursa por su vida. En este vídeo intento analizar el papel de los padres en una enfermedad tan compleja como es el cáncer. ¿Por qué un vídeo de una enfermedad tan raro y tan aburrido? Pues por considero que Internet está lleno de mensajes en primera persona, de cómo lo han vivido desde dentro. Pero rara vez se ve un enfoque desde el entorno más cercano al paciente, sobre todo cuando el paciente es un menor de edad. Y su entorno lo sufre de igual manera y es una pieza muy importante en la recuperación. Además, yo este vídeo me lo hubiera visto, porque lo busqué, básicamente. ¡Bien, se ha volado! ¡Bien, se ha volado! ¡Bien, se ha volado! ¡Bien, se ha volado!